Estamos ya bebiendo la yuquita del aceite para que vaya... Se ve muy sabroso. ...sequita. Sí. Con tenacidad, abnegación y valentía, doña Sonia abrió su pequeño negocio de comida hace más de una década, donde creció con el sueño de compartir sus recetas. Estas son las famosas patitas de cerdo, que son bien enormes. Aquí tenemos lo que es orejas. ¿Cómo se siente usted a estar preparando toda esa comida? ¿Deliciosa? Muy bien, muy emocionada. Lo hago con mucho gusto, con mucho amor, porque todo lo que es cocina me fascina. Y lo he aprendido sola. Con mi mamá aprendí a hacer los tamales, pero yo ya fui innovando diferentes cosas. ¿Y usted al cocinar? Me siento feliz. A mí me dice la gente, ¿y por qué usted tanto que se mata? Me gusta. Mientras yo lo pueda hacer a mi gusto, sin obligación, lo hago. Desde entonces, ella ha conquistado el paladar de sus clientes con sus platillos. ¿Y usted conoce la niasona? Sí, claro, sí es mi vecina predilecta. Compró yuca, le compró chicharrones. ¡Qué rico! Sí, bien rico. ¿Qué le parece la comidita? Sí, está bien rica. ¿Rica? Sí. Ok. Y otras cosas, tamalitos también. Hago tamal de elote, hago tamal de azúcar. Yo preparo la jalea de piña y le pongo ciruela, al de azúcar. La masa va preparada con leche, canela y vainilla. Y lo que es el de elote, hago pizques y hago de chipilín con queso. Para ella, la familia es lo más valioso que podemos tener. Con mis hijos siempre andamos de la mano y tranquilos. Mis hijos están conmigo en cualquier momento que ellos necesiten. Así es que todo muy bien, gracias a Dios. Y por ese amor a la familia y aprovechando el medio, no perdió la oportunidad de saludar a su nieto. No sé si puedo mandar un saludo a mi nieto, porque el 13 de este mes cumple 14 años. Carlos Alexander Acosta Sánchez, ahí en San Juan, un pico. Un consejito para esas personas para que puedan emprender y que hagan lo que les gusta. Tienen que tener primero fe en ellas mismas, fe en Dios. Y amor a lo que hacen. Y no tener miedo. En este Día de la Mujer, queremos celebrar a mujeres como Sonia, que con su esfuerzo, talento y pasión, han logrado convertirse en un ejemplo de empoderamiento y superación. Claudia Martínez, TCS Noticias.